Profesionales de Buenos Aires a dar capacitaciones, charlas abiertas a la comunidad y para las personas que integran los grupos ALCO. Es el día sábado 13 de julio, comienza a las 8.30 horas y termina a las 16.30. ¿Cuál es el trabajo que realizan desde ALCO? Es ayudar a las personas, somos un grupo que trabaja para bajar de peso. Trabajamos con la temática de la obesidad, somos grupos de autoayuda para bajar de peso. ¿Quiénes pueden participar en este evento y cómo hacer para comunicarse, para inscribirse? Pueden ir al centro del conocimiento el mismo día, es abierto a la comunidad, es de entrada libre y gratuita. Pueden dirigirse simplemente al centro del conocimiento a las 8 de la mañana y ahí participan de la charla. ¿Cuántas personas están trabajando? Y los números se mueven constantemente, un número fijo más o menos de 25 personas cada jueves, que estamos los jueves a la tarde a las 19 horas en la Escuela Normal Mixta de Estados Unidos del Brasil. ¿En Posadas cuántas sedes hay de ALCO? En Posadas hay, acá está la de Posadas, la de la Escuela Normal, está el grupo de Itainvemini, que está en la Escuela Especial de Itainvemini por la Avenida 147, y está el de Garupá, que funciona en la Escuela 57. ¿Nos allá de los que participan, tienen mucha demanda, muchas consultas? Hay consultas, lo que pasa es que hay que poner mucho de uno para salir de la problemática de la obesidad. ¿Hay también una especie de apoyo psicológico para aquellas personas que lo requieran? No, somos grupos de autoayuda, trabajamos con la problemática de la obesidad, el apoyo psicológico lo dan profesionales que son de afuera de ALCO. Gracias.